Muy buenas tardes queridos amigos, seguidores de Rubonera y del Reciclaje General. Hoy quería repetir un vídeo para ser un poco más corto a pedido del público con respecto a maneras para acelerar el proceso de compostaje y o ver mi compostaje. Así vamos a resumir un poco, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción con los métodos para acelerar y el link del vídeo que explica lo mismo pero un poco más profundo. Tenemos varios métodos para acelerar el proceso de compostaje pero yo lo que más uso son estos cuatro o cinco pero vamos a empezar a explicar cada uno. El más conocido de todos y que cada uno en teoría ya debe estar haciendo es cortar los restos de orgánicos lo más chico posible. La bibliografía dice de uno por uno no vamos a estar con el cuchillo cortando si arranquemos las hojas de lechuga rompamos las cáscaras de huevo si a mano tampoco le dediquemos tanto tiempo la idea es que sea rápido y no nos quite horas preciadas de vida no esto es simplemente los residuos los rompemos las cáscaras etcétera y lo echamos a la compostera y o ver mi compostera. Otro método muy bueno que he visto y he probado para hacer para acelerar el proceso de compostaje es el congelamiento si metemos en el freezer o congelador la materia orgánica a compostar la dejamos allí 24 horas 48 da igual la dejamos descongelar y se la echamos al compostor o vermicompostador. ¿Qué hace esto? Rompe estructuras celulares porque el agua se expande al congelarse y expone todo el líquido intracelular hacia el compostador o el sistema si volverme compostador por ende se aceleran todos los procesos si a su vez este proceso es muy interesante porque mata cualquier tipo de larva o huevo de alguna mosca indeseada esto es súper importante si como ven ahí anda dando vuelta una mosquita si a uno le molesta las mosquitas de la fruta y demás y más aún aquel que compra orgánicos y en la huerta de barrio y demás viene con mucha carga de larvas o huevos de moscas. El otro método para acelerar es el licuado si metemos x cantidad de residuos orgánicos con agua hacemos una pasta con un un licuado y lo echamos a la minicompostería esto es análogo o similar al congelamiento si rompe estructuras celulares y la expone rápidamente al proceso de compostaje. Como último método y el que es apto tanto para este sistema de vermicompostaje que yo comercializo o compostajes a cielo abierto pero como tanto en el suelo si no vermicompostajes de cajas apiladas porque aumentaría mucho el tema de la humedad del sistema y puede perjudicar la oxigenación y es el siguiente yo junto semanalmente en estos potes plásticos todos los residuos orgánicos si aquí podemos ver algunas duraznos bueno muchas hierbas yo tomo muchas mucho mate café cáscaras de manzana de zanahoria lo habitual en esta familia si y lo que hago es lo voy le voy echando agua y lo dejo aquí unos días tres cuatro cinco una semana y esto es parecido a lo que está sucediendo cuando rompemos estructuras y hay una hidrólisis aquí adentro de las células si estamos empezando a la degradación anaeróbica está cerrado de toda la masa esto acelera el proceso de compostaje y o vermicompostaje y a su vez en mi sistema en este que es el urbonera si donde el exceso de agua no es un problema de hecho es necesario si me aporta la el agua necesaria para que esto funcione y no hay que estar agregándole ojo a aquellos que hacen con cajas apiladas perforadas porque el exceso de agua si de humedad anega el sistema y pérdida de oxígeno si por putrefacción olores arabes etcétera si no está pensado para que no se intervengan se echa la basura o restos orgánicos y nos olvidamos si a la semana siguiente volvemos volvemos a echar bien recapitulando 1 cortar la verdura o restos chicos si romper lo más chico posible 2 congelamiento 24 48 horas y descongelar 3 licuado y el 4 es dejarlo sumergido en agua para que haga una hidrólisis o fermentación anaeróbica previa al compostador espero que estén contentos aquellos que me han dicho 13 minutos pero bueno aquí abajo dejo el link del del el otro que explica un poco más cada uno de los procesos y que las pros y contras ventajas y desventajas de cada uno si se le gustó den un like compartan suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima